Y lo he dicho antes con claridad y creo que lo tienen claro. Andalucía va a ser un cromo, que se cambie a cambio de nada. Y a ningún partido esté pensando a día de hoy que yo voy a permitir que Andalucía se cambie como un cromo, porque no sé quién va a ganar Madrid, ni quién va a ganar Valencia, ni quién va a ganar Castilla-La Mancha. Sé quién ha ganado en Andalucía y ha ganado con claridad el Partido Socialista. Y a ningún partido, cuando digo a ninguno, es a ninguno, le voy a permitir que utilicen Andalucía como un cromo, como una moneda de cambio con otro territorio de España. Que el diálogo no significa que quien tiene la mayoría, quien ha ganado las elecciones con claridad, tenga que someterse a todo lo que diga quienes han perdido las elecciones. Porque eso entonces no es diálogo, eso es dogmatismo, eso es otra cosa. Y eso no es lo que han mandatado los ciudadanos en la URSS.